Continuamos en Radio Capital con Juan Infante Soy Juan Infante, esto es tu negocio, tu marca, estamos en Radio Capital Vamos a movernos a un tema que es bien importante Hay un premio, hay 500 mil soles en el concurso Para quitarse el sombrero que premiará los mejores planes de negocio Y para saber sobre esto, estamos con Mara Seminario Marón Que es gerente general de la Fundación Romero Mara, qué gusto hablar contigo, hace tiempo que no lo sigamos Sí Juan, muchas gracias por llamar, gusto saludarte Encantadísimo de tenerte, estás ahora en la Fundación Romero Efectivamente, ahora estoy en la Fundación Romero Y desde la Fundación Romero estamos promoviendo el emprendimiento juvenil A través de una gran convocatoria nacional para estudiantes de educación superior, técnica o universitaria Para que presenten sus planes de negocio Y hay una bolsa de 500 mil soles Y Fundación Romero les da capital semilla para que comience a trabajar los planes de negocio que ha ganado Hay 193 instituciones dentro de las cuales ustedes están haciendo la promoción de este concurso Sí, mira, el año pasado participaron 193 instituciones educativas entre universidades e institutos 12 mil estudiantes con 4 mil ideas de negocio Esperamos este año que hayan más postulantes, ¿no? Ya, a ver, vamos a decirles a todos dónde pueden ya Y quiero que me llamen los jóvenes que están en las universidades, en los institutos O los padres, o los compañeros, en fin Que quieran promover eso con las personas que pueden calificar El concurso se llama para quitarse el sombrero Y hay una web que es www.pqs.pe P de para, Q de quitarse, S de sombrero PQS, qué bueno que conseguieron ese dominio Llámame al 222-0575-222-0580-222-0711 Si se hacen provincias, que esto también llega a provincias, es 0-800-24802 ¿Llega a provincias? Por supuesto, Juan El año pasado hemos tenido una participación muy interesante Y hemos tenido planes de negocios premiados En Otusco, en Puno, en Huánuco, en Cajamarca, en Piura, Chiclayo, Trujillo Cuéntanos un poco, Mara, del tipo de proyectos provincialos Y después del tipo de proyectos que presentan los jóvenes limeños Mira, en las regiones hemos encontrado ideas muy novedosas Por ejemplo, el plan de negocios premiado en Huánuco Busca la industrialización de la harina de plátano verde Para hacer fideos para celíacos ¿Para celíacos? ¿Del plátano verde? De harina de plátano verde ¿Cuánto dinero recibieron ellos? ¿Hay un monto tope? No, no hay un monto tope, es en función a los requerimientos A los requerimientos del negocio Mira, por ejemplo, el premio de Chiclayo Era una agencia de turismo para... Observación de aves Observación de aves, correcto Y después un tema muy interesante fue que en Iquitos Hubieron dos planes premiados Y los dos eran aplicaciones para aprendizaje a través de smartphones o de tabletas Espectacular Ñañitos Games se llama Exactamente, Ñañitos Games Y qué loco porque... Y era para smartphones en Loreto Sí, fíjate, sí, sí, muy interesante Porque ellos han tenido problemas con el tipo de señal de internet, creo No sé si... Pero ahora ya está... Ya está Parece que hace un mes está resuelto Exactamente Y el timing es perfecto Es perfecto, me sorprende, me sorprende Pero la visión de los chicos es interesante Porque yo creo que ellos tenían claro que más tarde, más temprano Iquitos necesitaba tener una buena red Excelente Oye, ¿y cuánto dinero, por ejemplo, la gente de Ñañitos Games se llevó? 15.000 soles 15.000 soles ¿La gente de Ecotours Travel de Chiclayo? 20.000 soles 20.000 soles Y los amigos de Huánuco Estuvieron iniciativas muy simpáticas, por ejemplo En Piura, para la fabricación de un... Es una bomba para poner en el auto de hidrógeno Que permite optimizar el uso del combustible Y de contaminar menos ¿Y de qué universidad eran estos muchachos? ¿De qué institutos? Universidad de Piura Y además, en este caso... ¿Ingeniería? Y en algunos otros, no Que es lo más interesante Que son equipos multidisciplinarios Había un chico de economía, otro de administración Dos de ingeniería, me parece Entonces, se ve que hay un esfuerzo por juntarse Y por sumar las capacidades de diferentes carreras ¿No? Y ustedes los asesoran después Perdónenme, voy a hacer que... Dar los teléfonos de la radio Porque si nos están escuchando Estoy con Mara Seminario Se lanza ya la convocatoria para el concurso Para quitarse el sombrero Se va a premiar planes de negocios Hay 500.000 soles para distribuir entre los planes de negocios Que el jurado así lo determine Y puedes llamarme, porque estoy con Mara Seminario Que es la persona que lidera Fundación Romero en estos momentos Al 222 0575 Al 222 0580 Y al 222 0711 Si estás en provincias 0800 24802 Dime Mara Hay un tema que sí, este... Nos preguntan muchísimo y es ¿Por qué el Grupo Romero Ha focalizado su responsabilidad social En la promoción de jóvenes emprendedores? ¿Por qué el Grupo Romero Mara ha focalizado su acción de responsabilidad social en los jóvenes? Porque el Grupo Romero es el resultado de un emprendimiento de hace 126 años Que llegó a Catacaos, Piura Calixto Romero Hernández ¿A qué edad? Y... A los 30 años Ya Ajá Llegó y... Pero él ya había salido de España a los 15 Entonces en un largo periplo llegó a Catacaos Y se hizo un emprendimiento de exportación de sombreros de paja, toquillas, tejidos en Catacaos Y así es como se origina el Grupo Romero Ajá Y por eso, porque quieren que dentro de unos años Hayan muchos como los Grupos Romero Exactamente Esa es la idea Tenemos una llamada Mara Te pido que por favor la respondamos Hola Capital, buenos días y buenas ventas Buenos días señor ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Bien, Kenny Yarro de Chiclayo ¿Qué tal Kenny? Acá te escucha Mara Seminario, por favor Bien señora, ¿sabe qué? Hace cierto tiempo he inventado un caño de cocina Que se abre, que lo agarran con la mano y se cierra solo Ahorra agua y ahorra tiempo Y me gustaría saber cómo, con quién me puedo comunicar para poder canalizar esta idea Mara Sí, mira, si el señor está estudiando en una universidad, un instituto O si él puede promover a algunos estudiantes Hay que entrar a la página web www.cqs.pe Y llenar los formularios con la información requerida del plan de negocios Para que entre al concurso Kenny, ¿estás ahí oyéndonos? Sí, sí, estoy oyéndonos ¿Qué edad tienes tú? Bueno, 50 años 50 años, ya ¿Estás estudiando en algún instituto, universidad? No, yo soy técnico mecánica Técnico mecánica Pero él mismo puede promover que los estudiantes Podrías asociarte Tiene la idea y que los estudiantes hagan el negocio, ¿no? ¿Me puede repetir el correo, por favor? www.cqs.pe Entonces, en ese sentido, Mara, la recomendación a Kenny Es que se asocie con un grupo de estudiantes de algún instituto O de una universidad Técnico de SR Senati ¿Qué? ¿Ni tú eres Senati? No, no hay esperanza Que era como Senati Ya ¿Sabes qué, caballero? También tengo un pequeño invento para los policías Para que ellos puedan detectar al ladrón Y que el ladrón se dé cuenta que están siendo detectados ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? Ah, eso no se lo puedo decir En público, si Dios o no Pero ya te estás llevando de acá Este es el concurso del millón Sí, sí Tú te llevas los 500 mil soles de frente No quiero que ellos se enteren de esta idea Ya Pero yo se lo digo a ustedes para que sepan que hay ideas por ahí Ya, ok Este... Ya Mara, bueno, entonces la recomendación acá es Personas que tienen una buena idea Y se quieren asociar O necesitan asociarse para ver si consiguen un fondito Si se puede hacer eso ¿Cómo sería el mecanismo? Nosotros a los que convocamos son estudiantes entre 18 y 35 años Hay gente de maestrías Y por eso el rango 18 y 35 Que presenten planes de negocio Y entran también la gente de las maestrías Vamos por muchas universidades Y los animamos Porque en la mayoría Hay centros de emprendimiento Hay muchos cursos Que indican las universidades de planes de negocio Y hay una serie de planes de negocio Que lo que necesitamos es que los inscriban Para poder... Pulirlos, que se inscriban y ya Vamos a ir a la pausa Regresamos con Mara Seminario Ella es de Fundación Romero Hay 500 mil soles para la presentación de planes de negocio ¿Qué idea de negocios tienes? ¿Necesitas financiamiento? Llámanos Llámanos Mara saca para orientarnos Pero vamos a abrir un poquito más el tema No necesitamos ahorita las llamadas Que todas sean de estudiantes Queremos que tú Si tienes una idea de negocio Nos la cuentes ¿Necesitas financiamiento? A ver, cuéntanos de la idea Y cuánto crees necesitar Y qué planes Si has hecho alguna vez un plan de negocios Mara, te voy a preguntar Al regresar de la pausa Cuáles son las cosas claves en un plan de negocio Volvemos Soy Juan Infante Estamos en Radio Capital Esto es Tu Negocio, Tu Marca Continuamos en Radio Capital Con Juan Infante Soy Juan Infante Estás en Tu Negocio, Tu Marca Esto es Radio Capital Estoy tuiteando Mi Twitter es La web donde puedes presentarte Para el concurso O obtener una información www.pqs.pe Es la web de Para quitarse el sombrero Una iniciativa de Fundación Romero La acabo de tuitear Me tuita, repite Es el arroba Infante Juan Y también le he puesto en mi Facebook De Juan Infante Llamadas 222-0575 222-0580 222-0711 Desde Provincia 0800-24802 ¿Tienes una idea de negocio? ¿Quieres desarrollarla? ¿Qué te falta? ¿Financiamiento? ¿Quieres saber dónde conseguir Información de cómo hacer un plan de negocios? ¿Qué cosa es un plan de negocios? Llámanos Que estamos con Mara Seminario Que moviliza 12.000 jóvenes El año pasado Ha sido así Que han presentado 4.000 planes de negocios ¿Qué tal Banco de Datos, Mara? Sí, bueno Ahí está Los jóvenes son los capitarios de sus ideas Entonces ahí también ellos pueden Creo que buscar financiamiento Mira, la estructura del concurso es la siguiente A ver Son tres etapas Una etapa de evaluación dentro de las universidades Una etapa regional Y luego una etapa final Donde vienen en Lima A Lima todos los finalistas Para una evaluación Y en cada etapa vamos requiriendo Información adicional Que vaya perfilando La viabilidad del plan de negocios La viabilidad del plan de negocios Porque nosotros valoramos mucho La innovación en la idea Pero también valoramos La posibilidad De que esta idea Se aterrice en números En una cifra de mercado Porque Si no, no tiene sentido Una buena idea Que no se lleve O que no se respalde Con un mercado Y con unos costos viables Exactamente Vamos a escuchar a nuestros oyentes Hola Capital Buenos días y buenas ventas Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cuál es tu nombre? Doris Doris, ¿de dónde llamas? De Miraflore Cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Mira, mi pregunta es la siguiente ¿Qué es mejor negocio? ¿Una peluquería O algo de ropa, de vestidos? A ver, Mara Bueno, digamos Yo le voy a dar una visión personal Yo creo que la pregunta En sí mismo se responde Dependiendo del lugar donde lo ubiques Porque tienes que ver el mercado Al que vas dirigido ¿Qué tipo de servicio vas a dar? ¿Qué tipo de competencia tienes en tu entorno? Por eso les decía anteriormente La idea en sí misma Puede ser muy interesante Pero tiene que venir respaldada Por una porción de mercado Que necesite la prestación de ese servicio O si es que el servicio ya se está prestando Tener muy clara Cuál es la ventaja diferencial De este servicio Que estás proponiendo Del producto ¿Cómo puedo yo planificar Si voy a tener o no voy a tener clientes, Mara? Esa es la pregunta acá del millón O sea, mucha gente se lanza Tenía más temprano unos chicos de 27, 22 años Que han sacado unas tazas bien bonitas Hacen tazas personalizadas ¿No? Y les digo ¿Y cuál es su principal problema? Bueno, más clientes ¿Cómo conseguimos más clientes? ¿No? ¿Cómo puedo...? Y para ponerte el caso completo Les digo ¿Cuánto ganan por taza? La taza se vende a 30 soles Ganamos 15 soles por taza Aspiramos a 300 tasas mensuales Pero han vendido en 5 meses 300 tasas O sea, 60 tasas por mes Están... Al 20% de su cuota mensual Exacto ¿Cómo hacer? Mira, yo creo que lo primero es que haya una definición concreta del producto Y qué necesidad está satisfaciendo en el mercado ese producto ¿No? Este... Y luego viene un análisis de costo Ellos tienen 50% de margen Entonces capaz... Podrían sacrificar un poco de margen por volumen ¿No? Ya El asunto es que el producto es sumamente artesanal Entonces solamente puede hacer ellos 20 tasas por día Y eso son 20 tasas por día Un promedio de 25 días de trabajo Ajá ¿No? Son 500 tasas al mes Ajá Y tienen la... Como cuota de venta prevista 300 O sea que digamos El problema de la capacidad Yo le he puesto la tarea, digamos Ajá No sería problema No hay problema de producción Ya Ajá Entonces aparentemente no tengo más datos Estoy dando una impresión a partir de lo que tú me dices Igualmente Eh... Podrían ver la manera de hacer ventas corporativas Ajá ¿No? Ventas corporativas es un segmento interesante Muy interesante Y si las tasas son personalizadas, por ejemplo Ajá Hay gente que quiere atender a sus clientes Ahora para ir a la madre, digamos Empresas que quieran Exacto, para ir a la secretaria No, para ir a la secretaria Y al vendedor ahorita que se viene Lo que por ejemplo yo les aconsejaría es que vean en internet Cuáles son las festividades O cuáles son las oportunidades De que se hagan regalos corporativos De aquí hasta julio Por decirte un tema Claro ¿No? Y luego que vayan buscando lugares Donde haya mucho tráfico de gente Con un perfil del consumidor Que ellos deben haber hecho Oye, otra cosa que yo siempre veo como problema Es que muchas veces Les pasaba a estos chicos Y por eso lo tengo fresco Muchas veces no sabemos a qué Qué cosa nos corresponde hacer como dueños Ellos, claro Si están haciendo las tasas Tienen poco tiempo para salir a vender Si se ponen a vender Y a repartir Porque también las entregan a casa Tienen poco tiempo para producir Entonces están medio atascados Ahí una vez que O sea Porque si se Te llevan el pedido a tu casa, digamos ¿Cómo hacer para En el plan de negocios Existe una cosa que se llama Modelo de negocios ¿Cómo vas a funcionar? ¿Eso es importante considerarlo? Hay una parte que es Digamos El análisis El análisis de la producción ¿No? Y el análisis de la producción Tiene todos los aspectos Desde la producción Hasta la distribución ¿No? Entonces el tema de logística Es un típico Tema logístico Ventas y logística ¿No? ¿Qué? La logística No solamente es de abastecimiento Sino también de salida Ajá Entonces esa es la típica cosa Además Ahora en principio Al principio Uno tiene que hacerlo de todo ¿No? A medida que va creciendo La producción Ya tienes que ir incrementando El número de gente Que colabora contigo Que trabaja contigo Para sacar adelante La venta ¿No? Ok Sería una buena opción He tenido algunos matrimonios Que los matrimonios Que recuerditos Están dando ese tipo de objetos Mira tú Pasitos Pasitas Sería bueno que por ese lado Lo hagan Con los showers No sé si hubieran intentado Me parece que es una buena idea Como son personalizados Ustedes saben que ponen el nombre Y las ventas y cositas ¿No? Excelente Sería una opción Para ellos Oye y entre Amiga Doris Y Flor perdón Lo que nos preguntaba Doris ¿Tú qué pondrías? ¿Una tienda de ropa O una peluquería? Yo creo que es una tienda de ropa ¿Por qué? Porque ahora ¿Quién no quiere ponerse Decirse bien Estar el amor Estar linda Claro La peluquería De mí es importante Pero Si es que hay un spa Y bueno Pero creo que De ropa sería ¿Tú te irías por la tienda de ropa? Sí Muchas gracias por la llamada Flor Este Muy amable Y gracias porque Qué buena idea ¿No? O sea Efectivamente También se entregan regalitos Yo ayer estaba En una fiesta infantil Contaba Y claro Nos dieron una cosita Que es para los niños Que es un juguete Ahí no entran las tasas De cerámica Pero En otros espacios Podría ser Ahora Lo que yo les recomendaría A los chicos Es Dimensionar el negocio Y definir A quién quieren ir ¿No? ¿Qué significa Dimensionar el negocio? O sea Vamos a ver Por ejemplo Si ellos Quieren hacer Tazas personalizadas De 30 De 30 soles ¿No? Que 30 soles Es más De 10 dólares ¿No? Así es Entonces No son Tazas baratas No son Tazas baratas Yo creo Que la idea De la señora Sobre usarlo Como sorpresa Digamos En algunas fiestas Es buena Pero El precio Tiene que bajarlo Definitivamente Es bien caro No funcionar No funcionaría No funcionaría Por ahí Tendrías que ser Algo de 10 soles Dices tú Algo de 10 soles O de 5 también O de 5 también Porque multiplica Unos invitados 100 invitados En una fiesta Por 5 Son 500 soles Solo en sorpresa Exactamente Entonces Por eso es importante Definir El mercado Al que quieres ir Y cuando Tiene la definición Clara Tiene los costos Que son importantísimos Ya tú estableces Tu Tu programa De marketing Tu programa De promoción Como te promocionas Por internet Ahora Toda esa chamba De repente Alguien te escucha Y dice Ay que complicado Mejor no hago mi negocio No es complicado Es sentarte Como un papel Y hacerlo ¿Cuántas horas Demora hacer Un buen plan de negocio Osmara? Mira El plan de negocio Que propone Fundación Romero Para quitarse el sombrero Está muy bien estructurado Esos son formularios A llenar Con mucha ayuda Y mucha orientación Por eso yo animo A los jóvenes Que visiten nuestra página Ya Y que Por lo menos Como ejercicio Que lo hagan Exactamente Ahora si yo soy un Como ya sabes Que soy un viejonazo Este Tengo 47 años Y yo quiero Saber eso O sea Quiero Quiero Pucha Voy a hacer Por primera vez en mi vida Voy a hacer un plan de negocios ¿Puedo usar tu formulario o no? Ah pero por supuesto No lo mando No lo mando No espero ganar Pero ¿Puedo usar tu formulario o no? Claro que sí Ya entonces Para todos Para que todos Romero ha hecho Muchas infografías Que están dentro de la página Explicando Que es un plan de negocio O sea cualquiera puede usar gratis Esta información Pero por supuesto Está bien posible Entonces amigos que nos están escuchando Y amigas ¿Quieres hacer un negocio? Te lo suplico Primero es tu plan Y puedes hacerlo gratis En esos formularios Que está poniendo La Fundación Romero A disposición Exacto Como se decía Fundación Romero Y a través de Fundación Romero El grupo Romero Tiene como visión La promoción del emprendimiento Juvenil Concretamente Pero además La visión Y la valoración Que se le da Al emprendimiento Por la historia Del grupo Nos hace Nos hace S.pe Ya lo tuiteé En arroba Infante Juan Con copia Arroba Capital 967 Y en mi Facebook De Juan Infante Vuelvo después de la pausa Gracias Marita Vuelvo después de la pausa Roberto De frente Con los clasificados De tu negocio Y tu marca Entonces listo A vender Todos Que buen polo Quiero saber Donde se ha comprado Su polo Quique en arro La virgen de La La virgen de O a Lupe La La virgen de O a Lupe La La virgen de O a Lupe La